Hola, hola, aquí seguimos amigos aquí en la comunidad del Sanlitre y aquí nos encontramos unas chicas bien guapas, a ver, a ver, ¿de dónde nos acompañan? Hola, mi nombre es Itzel. 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 Bueno, pues ya estamos aquí en el Jaripeo, aquí en la comunidad del Sanlitre, aquí amenizando banda lalteña y pues ya casi están en iniciar aquí con el Jaripeo. Ahorita hicieron el viejo, lo conjunté con el fantasma, mi compa. Y aquí nadie va a llorar. Bueno, pues, los señores de la banda están renegando que por qué dicen que parecen músicos de temporada. Ahí está el charco, pero la rana me dicen a mí, no ustedes, no se vuelen. Tengo que contar a que le dicen el zapo, el engargo, donde va en Alicante me hablan, para que me comparen no pasar por ahí no 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que si me queda Son unas toquillas y todo Y se viene la melona Bien agarrado Ahí está Yo no sé el mocho ¿Qué es eso? Es el mismo corral Yo no sé cómo hace 62 años El PIN se logra mantener En los lombos de las vaquillas Porque ya no lo hago Y ahí está El PIN Buenas tardes Que se queden Ganaron con bien poquito Con poco A los puros chicos A ver ahora sí Me les aplaudió ¿Qué le van a meter por ahí? Pues sí, pero una ronita ¿Cuándo? ¿Cuándo están arremando el sonido? Un músico malo Dicen que todos Le van a final Y mira Si les van a perrejar el sonido Si les contrataron ¿Por qué sonido? Ya está Ah, pero los tenían allá Lástima que no Me tocó que irme allá Llegué ahí Todos los charros La gente de caballo No quiero montar una ¿Vóntale a otros músicos? ¿Qué le van a hacer? Va a salir la siguiente monta Al parcer ¿Qué le van a hacer? ¡Gracias! ¡Aquí está mi hija, Misael Aguirre Herrera! Música 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 En la huachate. y pero y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Se saborean ¿Se oyeron? Hay muchas plantas. La Gitanilla Por la turista Julio here we go Sabe la Gitanilla Hey! A estos lentes que le quedan grandes la señora está pidiendo un saludo entonces hay que alucinar todas no lo digo yo a ver un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya no voy a poner acá ya no voy a poner aquí ya no voy a poner acá ya les tuvieron por ahí la India bonita para el Copa Chile y luego llegué a Tarasco que ya tienen desde que empezamos a jugar y acá ven acá ven el grupo y suéntenme mi camarada y no pales y la gente va a partir ya le va a subir el que está aquí oye ven la guitarra para el Copa Fin entonces entonces sigue la India bonita y luego Tarasco y luego la guitarra para el Copa Fin ya le toca ah no entonces brinquen todas y toquen la guitarra una vez porque no cualquiera tiene las madrugas de su vida 500 dólares por ahí dicen las muchachas 500 mil los querían preferidos también recientos en la cuenta y en esta cuenta por ejemplo y ya se va a hacer la guitarra para el Copa Fin 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Aquí, perceive la pajarada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer cuando vi el Hércoles a ver yo de nuevo en el Hércoles me te pierde un muchacho en un burro allá, por allá tú callas un saludo a la muchacha del burro por ahí le damos la barra y ven un burro y después un muchacho el muchacho está ahí quizás ¿cómo se llama muchacha del burro? no sé si ya usted venga pero palomas que andan volando palomas que andan volando un saludo un saludo un saludo al compa de Román Rojas un saludo con mucho cariño vamos a comprobar este tema que están solicitando el tema de palomas que andan volando un saludo al compa Román que ayer se le extrañó por aquí en el coleadero no vino pero ni falta quiso el compa Román dijo por aquí que usted venga por aquí es que no lo quieren quemar por aquí lo pide deje tapado el micrófono 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 PCR requ databases deje... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 este es el trabajo, al macho muy bien puesto, ¡agárralo, caponea! ¡éste ha elbows y se me tienen ya! ¡ кат försö! voy a comprar ¡Gracias!